La Sierra Oriental Su territorio, ubicado en el lado occidental de la costa del Salento, está marcado por leves colinas, cuyo punto más alto se conoce como Madonna del Alto, debido a la presencia de una antigua capilla erigida por los monjes basilianos en el siglo X. El topónimo de Aliste deriva de la palabra Ali, que se referiría a las alas del Arcángel Miguel. Una antigua leyenda cuenta que en el siglo IX el Arcángel salvó a un grupo de refugiados que huyeron de la cercana Felina, asediados por los sarracenos. A partir de ese momento, los sobrevivientes fundaron la ciudad de Aliste, dedicándole el nombre del pueblo a su protector. Según otra interpretación, el topónimo Aliste o Cadiste, como todavía se lo llama en el idioma local, significaría velo y se referiría a las características ambientales y morfológicas particulares del territorio. Un tiempo, el antiguo pueblo de Aliste estaba rodeado por enormes muros y también había muchas casas equipadas con sistemas de autodefensa. De estos tipos de casas, hoy la Casa a Torre, ubicada detrás de la iglesia de San Quintín, permanece como un testimonio. Muy probablemente, dada su posición topográfica, esta casa en particular vio la entrada a la tierra, que es el pueblo fortificado de Aliste. Gracias por ver el video.